Sed misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos dice hoy Jesús en el Evangelio de Lucas y también nos previene de dos actitudes que no nos corresponde ser y hacer. Nos dice no juzguen y no condenen, perdonen y den dos cosas que no debemos hacer, dos cosas que sí debemos hacer. Juzgar y condenar. ¿Quién somos tú y yo para condenar a los demás? Para juzgarlos por sus actos, por sus vidas. Eso no nos asemeja a Dios. Lo que sí nos asemeja es otorgar el perdón y ser generosos como Él es generoso. Esos dos rasgos pueden ser distintivos y pueden ser fundamentales en nuestra vida espiritual. Perdonar no es olvidar. Y dar no siempre es desprenderse de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Entonces el profeta Daniel en la primera lectura también nos menciona un abatimiento. Perdónanos Señor, no hemos escuchado, no hemos obedecido la voz que nos has enviado por medio de tus profetas. Esa desobediencia que nos viene de nuestra debilidad, de querer hacer mejor lo que nos place antes de lo que necesitamos o de lo que Dios quiere. Entonces esta muy breve reflexión a eso nos invita a cuestionarnos, bueno, cuántas veces al día yo juzgo y condeno a los demás y por qué. Aún cuando tengo razón, aún cuando tengo más derechos, aún cuando tengo más antigüedad o más sabiduría, aún cuando creo que soy mejor o puedo más, ¿qué me lleva a mí a juzgar y a condenar y por qué? Y cuántas veces al día yo perdono al que se me atraviesa ahí en la calle, al que me rebasa por la derecha, al que se ríe de mí. Cuántas veces al día yo doy y no solamente dar mi sándwich o dar una moneda, sino mi tiempo, mi alegría, mi comprensión, mi fe. Es un análisis creo que muy bueno, por eso la reflexión hoy es breve. Al día, cuántas veces al día puedo hacer lo que sí nos corresponde de parte de Dios y lo que no nos corresponde porque Dios no nos lo pide. Ánimo, que Dios te bendiga y espero que tu análisis sea muy favorable y te reconozcas muy generoso y te reconozcas con una capacidad muy fuerte para otorgar el perdón, la comprensión. Recuerda que el Evangelio de Lucas de eso nos habla, de la compasión y la misericordia. Eso nos asemeja más a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Que Dios te bendiga.